A matarle Y a ver que pasa, a ver que pasa Porque en el caso que salga bien Que sabe Ayer tío, fíjate, si tuve mal Mal día Vamos a hacer directamente la secuencia 4 Este jarabe relajante es el único medicamento disponible Antes de nada ¿Está todo bien? Está todo bien Lleva el nombre del gran maestro templario Es buen momento para ir al médico No creo que esa cura llegue pronto ¿Y qué piensas hacer? Si se puede preguntar Lo sabes muy bien Encontrar el fragmento del edén Disfruta tus pesquisas Yo estaré matando templarios Vale Cosas a tener en cuenta, tío El mapa del Syndicate Me mola un montón Pero no se marcaba a tal punto Que yo he recordado No sé, no sé por qué me Y como Que está muy raro la distribución de niveles O sea, ayer En ese directo de 40 minutos Literalmente que estuvimos aquí Luego nos fuimos a Roll Entré aquí Porque dije Bueno, está al lado de la zona principal En mi cabeza En mi cabeza tenía sentido Que Sabes En mi cabeza tenía sentido Pues no Hice Dos cosas O tres cosas aquí No más Literalmente me frustré Claro Eso es lo que me pasó ayer Porque ayer ya de por sí Empecé Yo ya tenía mal día ¿Vale? Yo tenía el típico día de mierda este Menos mal que ahora tocas Assassin's Creed Que es como mi Uh Chaleo, eh Tranquilo Relaxing, café con leche Vale Es mi Mi sitio de confort Y de repente Llegué Y dije Tío, me quiero matar Me flaps Me frustré Un montón Me frustré Me frustré Un cojón y medio Verdad No Así Que Muy Posiblemente Eh Con Este No te hagamos como hicimos con el Unity, que es hacer parcialmente todo. No nos vamos a calentar tampoco la cabeza, ¿sabes? Lo que te creo decir. Es que no puedes hacer esto porque como tiene no sé qué, no sé cuánto, pues come mierda. No lo voy a hacer. Ya está. No te atrapes. No, no, tranquilos, tranquilos. Si yo ya me iba. No puedes estar aquí. Fuera. Es verdad, es verdad. Por aquí ha sido un error. Sí, 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 totalmente, tío. No quiero perder el tiempo contigo. Muevete. Sigue así y te daré un bulletazo. Un buen error. Vamos a comenzar. Por aquí. Pero hay que bajar la vida. Si no, que... Ah, no, 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 no. Ay, qué lejos tenés con lo que haces. No, no, ni un matrimonio. No tienes ni un mal. No tienes ni un maldad. Hola Pero eso Que lo más probable que hagamos es Es lo que te hay Parcialmente todo Y no No nos vamos a calentar tampoco La cabeza demasiado, ¿sabes? Lo que eso querría decir Que en efecto vamos a hacer el Origins Y el Odyssey Porque Porque no, no me quiero comprar El Valhalla, ahora mismo Sinceramente Lo compraré más adelante Pero ahora mismo No quiero hacerlo Mi economía no me deja Tengo como una mordaza En la billetera Por lo que sea, ¿sabes? Es como que No quiere Se niega A ver, yo obviamente Tengo más Pero Pero la billetería ficticia Que hicimos Para Twitch Está muy por Está muy en negativo Está El El pobre está como Wey, supuestamente me creaste Para no gastar tu dinero ¿Qué haces? ¿Estás vendiendo Olin de ratas O algo peor ¿Por qué hace que la gente Deje de estar? No No sabes Cuánto por debajo Vamos Una babu Señora Sona Espérate No sabes No sabes cuánto Por debajo Vamos En la economía Ficticia Del canal A ver Ya de por si Cuando compramos El El Skyrim Íbamos en menos 16 O menos 14 Una de esas dos No me acuerdo Y hemos reservado El Bueno, reservado No, precomprado Más bien Porque reservar sería En una tienda física El El Mirage Que son 50 pavos Ya son menos 60 65 Para Hacer media Más o menos Intento ganarme la vida Marido Creía que esa panacea tuya Curarías Compren el jarabe relajante De Starric aquí Es lo único que bebe Tu jarabe Lo está volviendo Un manso Y un botarate Mire Está espantando A mis clientes Váyase a tomar viento O se va a llevar Un buen recuerdo mío Ni se te ocurra Hablarme así Grata Pero, ¿qué pasa? Ah ¡Largo! Si me disculpas, señora No, no, no Pero, ¿por qué no? Vale ¿Qué haces? No, no me ajustumbro a Al sistema Del Syndicate Con el aire que respiro Sí, no Tranqui, tranqui Te vas a arrepentir Dime cuál es el origen Del jarabe Solo sé que hacen Un lote por día Entre los gasómetros Y el manicomio Pero el caso es así ¿Voyamos a averiguar Donde se hace ese jarabe? Que es un montón De cosas, por cierto Porque tenemos Un cujón De cosas pendientes Y no comprar Hasta que no haya Algo interesante Realmente por comprar ¡Voyamos a averiguar Las cortes criminales! ¡El veredicto lo requerirá De intimidación y obstrucción! Madre Buena vuelta Pero sé que sin que me detecten Ya es un poco difícil ¿Voyamos a averiguar De aquí? ¡Voyamos a ver! ¡Voyamos a ver! ¡Voyamos a ver! ¡Te explico! ¡Ajugo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Rodeando! El sistema de combate si que me gusta del Syndicate. Es hiper arcade. Pero es muy divertido. Hijo de puta. Le he dado. Le he dado pero no me... ¿Cómo? 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 No... 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 ¿Me dieron dinero? ¿Por qué me dieron dinero? No... ¿Por qué me dieron dinero? No... No me dieron dinero de juego. Me dieron dinero. Literalmente. Dinero. Gracias. Esto es como en la saga Ghost Recon. Vale. Creo que era en... Vayamos a averiguar dónde se hace ese jarabe. Creo que me pasó en el... En el Wildlands, tío. Nooo. En el Ghost Recon, fue. El encargado de la distribución del jarabe lleva a un club de lucha en la fundación. Técnicamente no me ha visto. Eh. Técnicamente no me ha visto. Técnicamente no me ha visto. Bueno, lo que estaba diciendo. En Ghost Recon, teo, no sé por qué... Llegó un momento... Yo, yo nunca he... O sea, no... No acostumbro a... A comprar nada. En plan... Gastar más... De lo que haya gastado por un juego. ¡Oh! 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 Pero por lo que sea... Me dieron dinero. No... No sé por qué... Pero yo recibí dinero. Y... Y con la peña que yo jugaba... Había una broma... De... A mí... Mi... Me han comprado. Y... Y con la peña que yo jugaba... No... No sé por qué, pero... Me han comprado. Y... ¡Eres unidos. Cómo te han respaldado. TuIS fenomenos... No visuales. ¡Ah! Sigue. ¡Achacando vivo! No lo sé. Sigue muy bien a esos niños. Son unas ratas egoístas. Con lo divertido que es ser huérfano y no paran de quejarse. No necesito una razón para acabar con tu vida. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? ¡Cállate! Y quizás no te mate. ¿Qué es por aquí? Bueno, pues vale. ¡Hala! Toda por culo. Toma. Y el puñetazo de gratis, ¿vale? ¿Dónde está mi compañero? ¡Vamos! 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 ¡Eso sí que no lo he visto venir! ¡Corre, corre! No entiendo nada, yo tampoco. Oh, gracias. ¡Manda una pistola! ¡Bienvenido sea la pistola!